El campo de atracción que Alejandría presentaba hacia los que había elegido para ser sus símbolos vivientes. Vaya, no es lo mismo. No. Esta vez ha puesto demasiada intención, demasiado sentido. Me ha querido imponer su lectura, su interpretación. ¿Le parece? Sí, más intención. Un poco demasiada intención. No es lo mismo. Estaba usted ahí interponiéndose entre el texto y yo. Siento. Como diciéndome qué es lo que yo debía entender del texto. Venga. Pero en toda novela hay. Toda obra de ficción contiene ese virus. Esa intención, diría yo. Sí, hay una maridimidad esencial en la literatura. Pero el ser humano necesita. Siempre ha necesitado. No insista, Ismael. Para él eso es pura adicción morbosa. ¿Verdad, papá? Algo así. ¿Otra copa? Algunas veces me llama un hombre. Es siempre el mismo. Aunque con voces distintas. ¿Voces distintas? ¿Qué quiere decir? Que cambia la voz. Que la desfigura. Pero yo sé que es el mismo. Subía adelante, abría la puerta, entraban. Qué ardor en aquel primer abarazo. Luego las palabras y los besos se sucedían precipitadamente. Subía adelante, abría la puerta, entraban.